La famosa Junta Central Electoral que no hace más que meter la pata, por ejemplo, a este país lo metieron en algo que yo nunca he visto en mi vida. En las cinco provincias predilectas el arrastre va, para los demás no. O sea, donde el gobierno está bien el arrastre va, donde los demás no, cuando la ley no se aplica por pedazos. La ley se aplica de manera uniforme, de manera integral, de manera general. Entonces, además de meter la pata, y que eso tiene una lectura, esas cinco provincias más el distrito concentran el 59, casi el 60% de la población votante. El que garantizó esas cinco provincias ganó las elecciones, ya sea las congresuales, las municipales, las presidenciales. Y hay grupos que están pidiendo que las unan también. Un programa electivo tan complejo, con un nuevo sistema de votación, computadora, con pantalla touch, con un tiquecito, que se presta al fraude y a todo eso. Yo realmente no veo a República Dominicana saliendo del atolladero en el que está. Y ahora, por un antojo, y usted va a ir al listín, que ese es el primer video que aparece, están prohibiendo la campaña política y la promoción religiosa. O sea, que una gente no puede hablar de Cristo en el metro. Por eso es discriminativo. Eso va en contra de la constitución que consagra la libertad de religión, con la libertad de expresión. Que no hablen de política, eso es otra cosa. Pero ¿por qué meten este asunto? Además, la gente tiene libertad. Y evitar el proselitismo, ¿quién diablo va a evitar el proselitismo en este país? ¿Con qué mecanismo cuenta la Junta para hacer cumplir una medida del tipo que sea? ¿Cuántas veces le dijo Julio César Castaño, el presidente de la Junta Central, electoral, a Leonel Fernández, que no podía hacer campaña proselitista antes de él? Y él hizo hasta lo que le dio la gana, en el momento en que le dio la gana. Vamos a escuchar lo que opina la gente de esta prohibición estúpida. La verdad, todo lo que va a pasar, todo lo que está pasando. O sea que, eso no nos sorprende a nosotros, lo que estamos en el momento. ¿Cuánto quieres? ¿Entonces usted, cómo, qué te va a estar, no, a medida de no ser cristales? O sea, en realidad, como me vuelvo a decir que eso no nos sorprende a nosotros. Que eso va a suceder en el mundo tercero, o sea, vamos a ser perseguidos. O sea, se van a levantar a verla, o sea, es lo que es. Porque es Satanás, eso es Satanás en la mente de esa persona. Porque seguro que una gente que tiene a Dios en su corazón, no lo va a hacer. El que te ha arrepentido va a ser diferente. Y la persecución a nosotros se nos da. O sea, la persecución que yo les regí, no va a ser. Y para todas aquellas personas que nos van a pasar, para mí es un placer, es un placer, es un placer dentro de Dios. Es una necesidad. Entonces Dios que manda a aquellas personas que es cristianos, que manda a brindar la palabra. Que dé la palabra, es el brindando fruto. Y ahora que lo han prohibido, o sea, ¿cómo usted...? Bueno, que lo veo mal. Yo veo mal. Es que lo veo mal. ¿Qué mal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso está mal. Sí. Eso está mal, porque hay que aplicar la palabra. Y el Señor mandó, cuando tenía a sus discípulos, tenía a dos discípulos, un maná, la haya por todo el mundo aprovechado la palabra, hablar la palabra, la palabra es amor a aquellas personas que necesitan la palabra de Dios, para ser arrepentido, que Dios arrepentido. Quince, versículos quince a dieciséis, y por todo el mundo predicar el evangelio a todas las criaturas, más los que creyeran serán salvos, y más los que no creyeran serán coronados. Y eso bonito que nosotros prediquemos el evangelio. Bueno, por mi parte yo diría que no está de todo bien, sino que debieron, o sea, no quitarlo completamente, sino como regularlo a cualquier lado, ya que hay personas que no saben cómo expresarse en el sitio social público. ¿Y a ustedes le preguntan a la palabra que está en el problema? Sí, con eso. Sí, sí. Lo que pasa es que la mayoría de personas que se dedican en el evangelio, el evangelio es de una manera muy limpia, incómoda. Y eso molesta, o sea, no es que, no sé si colete la palabra de Dios, sino, hey, sino que el, 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 todo lo que ellos utilizan para predicarla, eso es también como, hizo daño, no sé, así como. Yo pienso que es parte de fuego, pero en la otra mitad no. Porque, bueno, la palabra de Dios, el evangelio tiene derecho de, no tiene derecho de, no tiene derecho de, no tiene derecho de, pero también nosotros en el evangelio tenemos derecho a sentirnos cómodos en el medio de transporte que nos estoy utilizando. Y que además, si también queremos escuchar la palabra, Dios, ¿cuál es su nombre? Bueno, eso, eso, porque cuando uno va a predicar algo debe de ser prudente, para que la persona quiera escucharlo, porque dos personas predicando en la tarde, las personas cansadas no van a querer escuchar. Bueno, ustedes vieron ahí, recibió una llamadita ahora, se estaba quejando una persona, me dice que desde ayer los grullones están sin luz. Yo creo que le hace falta un relacionista a Jode Norte aquí, para que cuando vayan a hacer los trabajos, no sé si es por las 24 horas, no sé, ni me interesa, pues ellos debieran informar que se van a producir apagones de dos días. Imagínese usted lo que sufre con este calor, una gente sin luz, sin agua, se lo estaría llevando el diablo. Bueno, ahí ustedes vieron, miren, yo estoy de acuerdo con que en el metro, en las guaguas públicas, para evitar tal vez desgrabamiento de sangre, el problema, se, el proselitismo político.